Buenas tardes a todas y a todos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentra en esta sala de pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y La Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11 párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, cuatro proyectos de resolución y un proyecto de laudo, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte de actores, Sixto Cruz Ortega y otros, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la actora es la Secretaría General del Partido Movimiento Laborista Guerrero, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, el actor es Jesús Manuel Vergara Encarnación, la autoridad responsable del Congreso del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte de actores, Felipe Acebe Pacheco y otras personas, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte de actora, José Luis Abarca Cortés y otra persona, la autoridad responsable del Congreso del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, el compareciente es Víctor García Velázquez, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar. Magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, puntos de acuerdo y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efectos de agilizar los trabajos de la sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal G, diagonal 007, diagonal 2020 y acumulados, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se dicta en los juicios electorales 7 y 8 acumulados del 2020, promovidos por Sixto Cruz, Ortega y otras personas, en contra del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, por no dar contestación a la solicitud de consulta sobre el cambio de modelo de elección de usos y costumbres a partidos políticos. Con fecha 3 de marzo del 2020, este tribunal electoral dictó sentencia en la que, dentro de otras cosas, ordenó al coordinador de la etnia en funciones de presidente del Consejo Municipal de Ayutla, convocar a la Asamblea Municipal de Representantes y Autoridades del referido municipio. Asimismo, se vinculó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que, dentro de sus atribuciones, realizaran de manera conjunta las acciones necesarias para garantizar la celebración de la Asamblea antes mencionada. Para esto, la autoridad responsable remitió las constancias con las cuales pretendían acreditar el cumplimiento a la sentencia de este tribunal, pero del análisis de las constancias, en virtud de verificar que se cumpliera cagablemente la sentencia, este tribunal estimó que la referida Asamblea no se realizó porque unos ciudadanos interrumpieron la misma. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional, con fecha 22 de agosto del año en curso, emitió el acuerdo plenario dentro del cual declaró incumplida su sentencia por la autoridad responsable y, en consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable y la autoridad vinculada remitieron otras constancias a este órgano jurisdiccional con las que informan de las acciones realizadas en cumplimiento de la sentencia referida. Ahora bien, del análisis de dicha documentación, este tribunal estima que se está cumpliendo con lo que se ordenó en la sentencia, ello en virtud de que el Consejo de Ayud le emitió una convocatoria para la Asamblea que se realizó el 12 de septiembre del presente año, un orden del día que en el punto 5 establecía la pregunta sobre si se realizaba la consulta solicitada por los hoy actores y, además, cabe señalar que fue una votación de 243 personas en contra de la consulta, cero votos a favor y cero abstenciones. Es por ello que este tribunal electoral estima válida la Asamblea y, por ende, que las autoridades responsables y vinculadas cumplieron con lo dictado en la referida sentencia. Por tal motivo, el proyecto de la cuenta propone tener cumplida la sentencia de fecha 3 de marzo del 2020 emitida en los presentes juicios electorales. Es la cuenta del acuerdo plenario, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio de Caraz. Con la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Yla Rosa Delgado Abrito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta. Magistrada, magistrado, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal RAP, diagonal 15, diagonal 2023, diagonal 2023, el cual fue turnado la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio de Caraz. Por lo tanto, le solicito, secretario de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TEE, diagonal RAP, diagonal 15, diagonal 2023, al tenor de lo siguiente. El recurso fue promovido por la ciudadana Daniela Inés Mendoza Escorcia, en su calidad de secretaria general del Partido Político Movimiento Laborista Guerrero, mediante el cual impugna la resolución 21, diagonal C, diagonal 08, guión 09, guión 2023, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el 8 de septiembre de 2023, por la que se declara la procedencia constitucional y legal de los documentos básicos del Partido Político Local, denominado Movimiento Laborista Guerrero, realizadas en cumplimiento al punto tercero de la resolución 7, diagonal C, diagonal 20, guión 04, guión 2023, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone declarar la improcedencia del medio y, consecuentemente, su desechamiento, ello dado que se advierte la falta de interés jurídico del partido que lo promueve por conducto de su secretaria general, derivado de que la resolución impugnada no le causa ninguna afectación directa a su esfera de derechos electorales. En el proyecto se señala que para que este órgano jurisdiccional es un hecho notorio que en fecha 3 de diciembre de 2021, mediante acuerdo, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió la convocatoria dirigida a las organizaciones ciudadanas interesadas en constituirse como partido político local en el Estado de Guerrero, que con ese motivo, el 31 de enero del 2022, la organización ciudadana denominada Movimiento Laborista Guerrero hace, presentó ante dicho Instituto Electoral su manifestación de intención para constituirse como partido político local. Así, una vez satisfechos los requisitos y llevado a cabo el procedimiento establecido en la ley, el 20 de abril del 2023, dicho Consejo General emitió la resolución 7, diagonal C, diagonal 2004-2023, relativa a la procedencia de la solicitud de registro como partido político local presentada por la organización ciudadana denominada Movimiento Laborista Guerrero hace. Así también, que mediante la citada resolución, el órgano administrativo electoral local mandató al partido político local, entre otras, realizar reformas a sus documentos básicos, apercibiéndole que en caso de incumplimiento se resolvería respecto de la pérdida del registro como partido político local, por lo que una vez desahogados los requerimientos formulados por el Instituto Local Electoral, éste emitió la resolución 21, diagonal C, diagonal 08-09-2023, por la que se declara la procedencia constitucional y legal de los documentos básicos del partido político local denominado Movimiento Laborista Guerrero, realizadas en cumplimiento al punto tercero de la resolución 7, diagonal C, diagonal 20-04-2023, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Con lo cual, quedó firme el registro que como partido político local se otorgó al reclamante partido Movimiento Laborista Guerrero. Derivado de lo anterior, es que se llega a la conclusión de que el reclamo del partido político actor, en relación con la supuesta ilegalidad de la resolución que tuvo por cumplido los requisitos y requerimientos formulados al partido político, atiende a una pretensión ilógica, carente del mínimo análisis jurídico y contraria a sus propios intereses como partido político, y que por ello su reclamo tiende en todo caso a una pretensión genérica de velar por el respeto del orden constitucional y legal, con lo cual no se acredita un interés jurídico. De igual forma, se estima que el apelante no acude en defensa de un interés difuso o colectivo, ya que a decisión de la autoridad responsable ninguna afectación le implica al partido político que representa, entonces no hay una acción intuitiva que ejercer ni pueda advertirse que el partido Movimiento Laborista Guerrero sea el titular de algún derecho subjetivo que se hubiese afectado directamente por la resolución impugnada, ni de una vulneración que resiente en forma directa y real su esfera de derechos. Por lo anterior, el proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se deshecha de plano el recurso de apelación en términos de las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, tomen la votación, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadela Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ila Rosa, delegado Abrito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarse como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal 48, diagonal 2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada, Almadela Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con el número de expediente TEE, diagonal JEC, diagonal 48, diagonal 2023, promovido por Jesús Manuel Vergara Encarnación en contra de la probable omisión legislativa del Congreso del Estado de Guerrero, al no legislar en materia de derechos políticos electorales de la población LGBTIQ+, para acceder a los cargos de representación popular, estructuras partidistas u órganos de dirección, y en los órganos de dirección de autoridades administrativas y jurisdiccionales locales. En el proyecto se propone declarar infundados a inoperantes los agravios hechos valer por el impugnante por las siguientes consideraciones. Este órgano jurisdiccional estima que no le existe razón a la parte actora en cuanto señala que el Congreso del Estado de Guerrero ha sido omiso en legislar en materia de derechos políticos de las personas de la diversidad sexual y de género, toda vez que éste legisló y previó en la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero las medidas específicas para garantizar a las personas que integran la comunidad LGBTIQ+, el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Ello es así porque del análisis integral que se realizó al universo de pruebas que fueron exhibidas por la autoridad responsable, se advierte que el Congreso del Estado de Guerrero en el ejercicio de sus atribuciones y el uso de su facultad configurativa ha emitido, entre otras, las normas relativas a la postulación de candidaturas a favor de la población LGBTIQ+, mediante la adición de los artículos 13-TER y 272-TER de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero expidiendo para tal efecto el Decreto Número 471 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicado el 9 de junio del año en curso. Decreto en el que se incluyó para el proceso electoral 2023-2024 la postulación de candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional, así como de ayuntamientos, a favor de las personas que se autoadscriban de la diversidad sexual o personas LGBTIQ+, como una obligación de los partidos políticos en cuyo cumplimiento el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con fecha 7 de septiembre de 2023, emitió el Acuerdo 084-C-07-09-2023, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. Por otra parte, respecto a la manifestación que aduce la parte actuará para que se materialice la inclusión de la población LGBTIQ+, en los órganos electorales, en el proyecto de la cuenta se propone la inoperancia del agravio en virtud de la incompetencia de este Tribunal Electoral, para pronunciarse respecto a integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las consejerías del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, ya que los procedimientos para la designación de consejerías y magistraturas electorales son regulados por una ley general cuya emisión y modificación corresponden exclusiva al Congreso de la Unión. De ahí que el Congreso local resulta incompetente para realizar cualquier reforma dicha ley para los fines pretendidos. Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que, no obstante la inexistencia de la omisión legislativa, tratándose de las consejerías de los consejos digitales electorales, existe un deber de las autoridades para garantizar la igualdad sustantiva y no únicamente formal de las personas pertenecientes a una acción afirmativa, por lo que se propone dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que, de conformidad con sus atribuciones competenciales en libertad de jurisdicción, considere las acciones necesarias y pertinentes para implementar las acciones afirmativas que garanticen el acceso de las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+, en la integración de los consejos digitales para el proceso electoral ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. Finalmente, y respecto al agravio relativo a integrar las estructuras de los partidos políticos, se propone declarar inoperante al no corresponder al Congreso del Estado de Guerrero la competencia para legislar al respecto. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se ordena dar vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en términos de las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se ordena al Secretario General de Acuerdos archivar el presente como asunto totalmente concluido una vez que causa Estado. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tomen la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Ponenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hila Rosa Delgado Abrito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notificarlo como en derecho corresponde. El cuarto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal G, diagonal 52, diagonal 2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario general de acuerdos, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que se dicta en el juicio electoral ciudadano 52 de este año, promovido por Felipe Acebe Payeco y otras personas en contra de la omisión de convocar a las autoridades tradicionales y a la ciudadanía de la comunidad de Chilacachapa de la Asamblea Municipal realizada el 19 de agosto, así como la ineligibilidad de Malinali Godine Segura y Mayra Monserrat Ríos Rivera, porque a su consideración no cumplen con los requisitos previstos en la convocatoria. En el proyecto se propone declarar infundado el juicio electoral y confirmar la resolución impugnada. Lo anterior se estima así porque obra en autos copia certificada del Acta de Asamblea Comunitaria de 16 de agosto, en la cual se hizo constar que fue realizada por el comisario municipal de Chilacachapa, a quien los actores reconocen como parte de las autoridades indígenas de su comunidad, asimismo que las personas asistentes propusieron y seleccionaron a Mayra Monserrat Ríos Rivera y Malinali Godine Segura como sus representantes. Y si bien no obren autos constancia alguna de la forma en que se convocó a dicha asamblea, tampoco existe prueba en contrario de que el acta fue elaborada sin que haya celebrado la misma, pues en la videograbación que aportaron los actores para demostrar su dicho, no se desprende que el mencionado comisario municipal haya manifestado no haberla realizado, como lo afirman los actores. Además, no se advierte que con motivo de la celebración de la Asamblea Comunitaria de 16 de agosto se haya coartado el derecho de los actores para designar a sus representantes indígenas, puesto que, conforme al acta del 17 de agosto, se evidenció que las autoridades tradicionales de Chilacachapa celebraron su propia Asamblea Comunitaria, en la cual eligieron a través de sus usos y costumbres a Mary Cruz Estrada y Felipe Acebe Payeco como sus representantes para la Asamblea Municipal del 19 de agosto. Por otra parte, si bien es cierto que en la convocatoria se estableció que para ser designadas como representantes es requisito haber desempeñado con honorabilidad algún cargo y o cumplido los servicios comunitarios en su pueblo o comunidad de origen, también lo es que, tratándose de las propuestas de mujeres, se exceptuará el cumplimiento de dicho requisito. Ello, considerando la condición de exclusión en la que se han encontrado las mujeres indígenas y afromexicanas para acceder a diversos cargos dentro de la estructura comunitaria y para incentivar su participación y cumplir con la equidad de género, establecido en los lineamientos máxime que si se aplica el sistema de gobernanza que refieren los actores para adquirir la ciudadanía indígena respecto de las mujeres de su comunidad, se estarían violentando derechos humanos legalmente reconocidos de igualdad entre mujeres y hombres, acceso a cargos de representación y paridad, circunstancias que fueron tomadas en consideración por la responsable en la citada Asamblea Municipal conforme a los lineamientos respectivos. Con base en lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el juicio electoral ciudadano promovido por Felipe Acebe Payeco y otras personas en términos del considerando décimo de la presente sentencia. Segundo, se confirma la Asamblea Municipal celebrada el 19 de agosto, así como la designación de Mayra Monserrán Río Rivera y Malinal y Godínez Segura por cumplir con los requisitos de elegibilidad. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado. Está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadir Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente Ilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta. Magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese cómo en derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal G, diagonal 41, diagonal 2023 y acumulado, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE, diagonal G, diagonal 42, diagonal 2023 acumulado, al TEE, diagonal G, diagonal 41, diagonal 2023, por haber sido este el primero recepcionado y dada la íntima relación del hecho controvertido, configurándose la conexidad de la causa relativo al juicio electoral ciudadano promovido por las ciudadanas José Luis Abarca Cortés, se autoescribe persona gay, mujer y afromexicana, y Demetrio Patrocinio Aurelio, se autoescribe persona transgénero, mujer e indígena, por el que controvierten el decreto 471 emitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, relacionado con la observancia de mandatos legales y judiciales vinculados con acciones afirmativas en la materia, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 9 de junio del 2023. Planteamiento del caso. Las actoras promueven su respectivo medio de impugnación para controvertir la expedición del decreto 471, pues desde su perspectiva implementa de manera deficiente las acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTTIQ+, aduciendo que la acción afirmativa adoptada por el Congreso del Estado de Guerrero, la conducta exigible definida hacia los partidos políticos y contenida en los artículos 13, cuartel, párrafos primero y segundo, así como 272, cuartel, párrafo segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en su numeral 2, no se cumple con el objeto y fin de la acción afirmativa, que lo es hacer realidad la igualdad material y por tanto compensar y remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación, alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades según lo establecido en la jurisprudencia 11 diagonal 2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pretendiendo las actoras que este Tribunal Electoral, en observancia del principio de igualdad y no discriminación, ordene al Congreso del Estado, en vía de acción afirmativa, que garantice la participación y representación real y efectiva de la población LGBTTIQ+, en la integración del Congreso local, a través de los principios de mayoría relativa y representación proporcional, nacional, así como en los ayuntamientos por el segundo de los principios referidos. En ese sentido, en el proyecto que ahora se propone, se advierte que del análisis integral de la demanda, los motivos de agravio planteados por las recurrentes con relación al artículo 13, cuartel, párrafos primero y segundo del decreto motivo de impugnación, se encuentran encaminados a evidenciar que, en la acción afirmativa consignan acceder a alguna diputación, al menos debió garantizarse que las postulaciones fueran en distritos de alta competitividad para los partidos políticos. Al no haberse generado distritos especiales en sistemas de mayoría relativa, para el sistema de representación proporcional debió haberse reforzado la conducta exigible, asignando un lugar al menos en los primeros cuatro lugares de la lista a favor de las personas de la diversidad sexual y de género. La divulgación de ciertos datos personales, como el nombre de la persona que ha sido postulado por ocupar un espacio reservado para personas de la diversidad sexual y de género, no debe quedar a la voluntad de la persona postulada o del partido político. La autoidentificación de una persona como parte de la diversidad sexual y de género debe bastar para que le sean reconocidos derechos como parte integrante. Mientras que, por lo que respecta al artículo 272, cuartel, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, su número al dos del decreto 471, se encuentran encaminados a evidenciar que debe garantizar que las postulaciones sean por fórmula completa a favor de población de la diversidad sexual y de género dentro de las planillas que alimentan el sistema de mayoría relativa dentro de la integración de ayuntamientos. Debió haberse reforzado la conducta exigible asignando un lugar, al menos en los primeros cuatro lugares de o la lista de regidurías para potencializar el objeto y fin de la acción afirmativa. La porción normativa contenida en este párrafo vulnera el derecho humano a la autoidentificación o autoadscripción de género, ya que atribuir el género de origen, biológico, el género al que deba pertenecer o ser preferencial una persona resulta discriminatorio. La divulgación de ciertos datos personales, como el nombre de la persona que ha sido postulada por ocupar un espacio reservado para personas de la diversidad sexual y de género, no debe quedar a la voluntad de la persona postulada o de partido político. La autoidentificación de una persona como parte de la diversidad sexual y de género debe bastar para que le sean reconocidos derechos como parte integrante. Por ello, la pertenencia a alguna organización de personas de la diversidad no debe suponer un derecho político electoral preferente. Analizados que fueron los agravios expuestos, este tribunal señala que en atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una misión absoluta cuando simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo. Por otro lado, puede presentarse una misión relativa cuando al haber ejercido su competencia lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ante esa facultad de ejercicio obligatorio, el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla o crearla que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales o en el de sus disposiciones transitorias. Por ello, este tribunal electoral estima infundados los agravios en estudio porque la omisión legislativa que se alega bajo la óptica de que fue deficiente implementada la acción afirmativa se trata del ejercicio de competencias de ejercicio potestativo, de manera que es parte de la libertad configurativa de la que goza el Congreso del Estado de Guerrero, puesto que no existe un mandato expreso con fuerza vinculante que obliga al legislador local a incluir las medidas en la forma y alcances que refieren las accionantes, sino que su parámetro de validez son la razonabilidad y la proporcionalidad. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los expedientes TE-JEC-41-2023 y TE-JEC-42-2013, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria del expediente acumulado. Segundo, se declaran infundados los agravios de las actoras. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está nuestra consideración al proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su atención, magistrada, presidenta, magistrado, José Inés Betancur Salgado, con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada, Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, ponente, Abrea Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, presidenta, magistrada, administrador, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase de recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde al proyecto del autoinstituto con número de expediente TEE, diagonal LCI, diagonal 18, diagonal 2023, el cual también fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada, presidenta, doy cuenta con el proyecto del audio convenio de instituto 18 del 2023, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el ciudadano Víctor García Velázquez, quien fungió como chofer asistente, adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para lo cual se suscribió el convenio con fecha 21 de septiembre del presente año y se ratificó el 28 del mismo mes y año ante la presencia judicial de la ponencia respectiva. Hecho lo anterior de un análisis integral del convenio en estudio, este órgano jurisdiccional estima que se encuentran legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría del audio ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es de la cuenta, magistrada presidenta. Magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 35 minutos, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.